El Cielo de la Tierra 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 Acá llegamos entrado, es cierto. Ah, ya sé a dónde vamos que ir ahora, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ahora tenemos que ir al ascensor de la que estábamos al principio. Eso me di cuenta porque estaba editando el vídeo. Al ascensor al principio y poner la pieza que faltaba, ahora va a estar complicado me parece, porque se acuerdan que bajó el alien no? y atacó a la gente que estaba acá, se irá por acá y vamos por unos ductos después y llegamos a la puerta del ascensor que nos pedía esta pieza, estaba faltante se irá por acá, es por allá que estúpido es por allá, hay algo, hay algo justo ahí, justo acá enfrente hay algo no sé si es una persona o es el alien mismo que nos está acechando dios, es que lo escucho como si estuviera acá está, está, no sabe cómo que no nos aparezca el alien, nada, uy a balas de revólver, perfecto dios, es que es terrible huya huya, me cagué todo es terrible huya huya, me cagué todo me cagué todo, chaval acá tenemos que poner esta cosa el cilindro este bien, perfecto, perfecto, vámonos acá, vámonos acá ya no vemos a alguien cuídate, suerte uy, a ver dónde estoy ahora bueno, estamos en una zona totalmente desorientado, eh encuentra la salida de la planta de fluido sintético para grabar, para grabar acá vamos a grabar allá qué carajo no se acuerdan a la fábrica esta de Monster Inc que estaban las puertas cosas ahí colgadas muy parecidas ¿hay gente? uy, la puta madre hay una persona allá arriba, ojo yo también te veo, pero tuve bares, ¿alguien? no sé si es alguien eso que está ahí si no le disparo uy, a hijo de puta hijo de puta para vos también hay pelotuda tenés viene alguien acá, eh puede ser puede ser, mira ahí se está tomando un vasito de vodka pero puede ser que de un tiro te maten de uno vos no, vos tenés que pegar de dos porque? porque sos un medio, medio zombies ahí, ¿no? como le damos mira que están en el Facebook como me largo yo de este sitio la verdad no tengo ni idea como te largas de este sitio no hay una cámara ahí no sé si funciona no hay nadie por ningún lado usar, no, parece que para ir arriba no tira nada me imagino que estaré subiendo adonde están ellos les tengo que matarlos sí o sí acá hay algo, eh un sensor después de mierda En este juego conviene grabar todas las veces posible, acá no quedas como un cagón si grabas porque de verdad, hacer todo de vuelta es un parto. Petición de ingeniería sintética, ¿Tengo de dar a alguien de sexo a un sintetiz echarle un vistazo a mi androide? Está cagado, le está hecho mierda. Imagino que acá está la gente, tengo una cegadora, a ver, vamos a probar a ver que pasa. Es que no se que puede pasar. ¿Qué pro que soy? ¿Qué pro que soy chabón? Ah, jodeme que hice todo este barro para nada. Bueno, está bien, no, no he conseguido para nada. Me ahorré las balas nada más, pero había una persona más me parece, eh. A ver, acá hay cosas, balas de revólver, por favor, bien, carajo, algo, algo, me das. No, tenemos el cartucho lleno, increíble, 6 balas en 3 horas de juego, necesitas un soldador, a ver, es el puto soldador de plasma, a ver cuándo, cuándo me van a dar el soldador de plasma, yo no entiendo cuándo va a ser el día, porque ya desde el principio, ojo, me están pidiendo el puto soldador de plasma, no sé cuándo me lo van a dar. Un día de estación de tránsito, eh, si, ¿se dan cuenta? Estamos haciendo todo este quilombo para llevarle un medikit a la estúpida esta, ¿no? A la negra, porque no se lo llenamos todavía me parece, o si. No, Samuels y Taylor te esperan a la estación de tránsito. La fucha de tu madre, hija de... Ok, bien, bien. ¿Qué pasa acá? Buena que no lo grabé hace un montón, así que... Por acá ya viene, no, no viene nunca. Sintonizador de acceso, a ver... Eh... Esto... 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 Y... Esto. Un hacker profesional. Ay dios... ¿Cuánto falta? San Cristóbal Medic. Ah, ya estamos acá. Es para allá. Creo, eh. Esta es la estación. Soldador de plasma. No voy a decir nada con... Ya estoy cansado de decir que necesito el puto soldado de plasma. ¿Qué pasa? Ah. Os dije claramente que no aterrizaseis en la estación. Os dije. Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje. Creíamos que le sabrían... Eh, 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 eh. ¿Qué carajo te importa? Soy tu puta abuela. Tres horas tarde para buscar esto. Y la tina ya debe estar muerta, pobrecito. Y las fuerzas de seguridad. Aquí nos tienes. Ah, son dos. Ok. He visto a la criatura. ¿Qué es? Si la vi. Si la habré visto a la criatura. Si la habré visto de cerca a la criatura. Le vi la boca, le vi las manos. Anda merodeando por ahí. Los sintéticos de Sigson tampoco ayudan. Malditos androides. Ripley. Hay que atender a Taylor. Dale, aténdelo. No podemos ir a la enfermería. No podemos ir a la enfermería. Campeón. No podemos llevarla allí. Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel. Entonces vamos. Pensé que todo el puto juego es para... Revir a la estupida de esta. Necesitamos el tránsito que va al cuartel, pero no funciona. El control de tránsito está arriba. ¿Dónde empezó para grabar? Las personas dice que eres ingeniera. Hazme el favor de hacer algo útil. Ya que fuiste tú quien jodió la trampa. Lo que tú digas. Ya hablaremos de eso más tarde. ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Que yo jodí la trampa? ¿Que yo jodí la trampa? ¿Que yo jodí la trampa? Espera. Espera un segundo. ¿Estás bien Ripley? Si, si Ripley. Si, estoy bien. Está perfecto. Mira que bien que estoy. Que yo jodí la trampa. Escuchame. Escuchame un poquito. Primero esta negra me tiene podrido. Y vos me tenés podrido. Vos también. Es que no puede ser esto. Sos un hijo de puta. Y vos también. Muelense todos. No arrojen desperdicios. No arrojen desperdicios. ¿De dónde tengo que ir? ¿Aca? Control de tránsito. ¿de dónde queda? Decime a... ¿Dónde queda control de tránsito? Si, no, viene por acá. Acá hay otra puerta. No sé a dónde va. Por acá nunca vine, así que... ¿Será por acá? Es que no me explican nada, bro. No me explican nada. No sé si es por acá, no tengo ni idea. Pero sí está bastante tenebroso el lugar este. Pero muy. Esto da un miedo que te cagas todo, ojo. Por acá no vine. No, definitivamente por acá no vine. Hay una puerta acá. Se está donde tiene una X gigante. No, no puedo ver qué hay ahí adentro. No, tengo esta cosa todavía, pero nunca la puedo usar. Esto. Y la. Voy a usar esta arma, pero esta arma pega una banda. Un cacho de fierraco ahí. ¿Esta ascensor a dónde va? Ah, con todo el trance. Todavía está sacando. Ya escuchan, ¿no? Me cago en Dios, boludo. En serio, dale. Dale. Que carajo era eso. Me cago en Dios, dale. No sé. Vámonos de acá. Que carajo, boludo. Se está cerrado. Espera, espera. Es que me estoy cagando todo. Está en ascensor. Trata de entrar por el ascensor. Sabe que estoy acá. Uy, mirá que oscuro que está esto. Acaba de aparecer el alien, olvidate. ¿Y esto? ¿Qué va a contar el Facebook? ¿Qué hiciste, estúpida? ¿Qué hiciste, la puta madre? No, no hay nadie acá. Olvídate, no hay nadie. Olvídate. Toma a la concha a tu madre. Tanto que estás jodiendo. Va, vení, va, vení. Olvídate a la concha tuya. ¿Y ahora? Acá ni nada, ¿no? Que yo vea por acá ni nada. Nada más. A ver, ¿esto es algo? Vento que brilla acá. Sí, me voy a tirar de palanca. ¿Y esto qué hago? Ah, enciendo la luz. Ah, buenísimo, buenísimo. Escucha el alien por algún lado. Tendré que ir acá, ¿no? Que se activa el cierre de seguridad. Toda la conferencia del mono. Sí, te queda ahí un par de pelotudes. ¿Y ahora? Reactiva el sistema. Uy, ya. Un androide, ¿no? Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Informa a la concha tuya. A ver, tengo que guardar la partida allá, ¿no? Es que está parado en el medio. Si tuvieran estas cosas, las mina PEM. Ah, mirá. Perfecto. Que bronca, ¿con qué bronca le di, eh? El tipo ese estaba muerto, ¿por qué? Ah, yo lo maté, cierto. Hola campeón, ¿tenés algo? Buenísimo. Ahora se revuelve. Terminal de acceso. No sé que hay algo. Nope, 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 nope. Sebastorink. Reactiva el tránsito, a ver. A ver, puto loco, ¿te crees que esa cosa pilla el tránsito para ir de un lado a otro? Tienes el control manual que desconecta el tránsito de Apolo ahí mismo. O sea que ya le estás dando. Puedes parar esta mierda teniendo una palanca. ¿Te crees que estamos más seguros con el tránsito acerqueado? Pero así estamos atrapados como ratas. Por el amor de Dios, ayúdanos. Ah, mirá. Compuesto caca. Usar. Acá activamos todo esto, a ver. Reply, aquí Waits. El tránsito está aquí. Te estamos esperando. Perfecto, voy, voy, voy. Cogedlo, he tenido problemas. Voy a tardar un poco en volver. Ahora aparece el alien. Podemos esperar. Como es de esperar. Te ilorno. Puedo coger el siguiente. Tu verás. Ah, que lo rompieron. Que me rompieron el... Me rompieron el ascensor. Ah, claro, claro. O sea que podíamos esperar, ¿no? ¿Esta puerta estará abierta ahora? Sí, mirá. Está abierta. Pidados, hay quilombo que hay acá. Gente muerta, pero por todos lados. No tenés nada vos. Uy, mira que cara que tiene este. Por Dios. ¡Soplete! ¡Vamos! Gente, puto soplete, chabón. Al fin. Hay quilombo que se armó acá. Mira ese ruido. Esto va a ser un ruido. ¿Ya está? Esta es de movimiento. Hacen más ruido, dale. Más ruido no se puede hacer tan grande. Esto no se consume, ¿no? Me parece. ¡Pum! Voy a poner una patada. Pero que mina genia. Mira la fuerza que tiene. LOL. Es que tiene mucha fuerza. Mira, mira lo que pesa esto, eh. Esto debe pesar fácil, no sé. ¿80 kilos? ¿100 kilos? Para mí no me levanta como si fuera nada. Puto, ¿a dónde estoy bajando? ¿Dónde carajo esto? No. Lo soy Sinclair. Necesitamos suministros. Pilla todo lo que podáis, sea de quien sea. Apalanca, no sé de cosa. Encontramos sitio en la zona residencial donde podemos encerrarnos y esperar a que nos rescaten. Dos agua y armas. Si queremos salir vivos de estas, no podemos atarnos con tonterías. Ah, estamos acá. Escuchamos voces cuando nos íbamos. Ten mucho cuidado. ¿Cómo que escucharon voces? ¿Cómo que se fueron? Ahora... ¿Cómo que se fueron? Decimos. Estaban acá. ¿Por qué se van? O sea... ¿A dónde se van? ¿A dónde se fueron? ¿Samos encercar de terreno van a camino a la oficina del Mariscal Colonial en la torre residencial Solomós? Ay, me cagué todo en el vato, la pincha suya. ¿Cómo dispararemos? ¿O cómo salir de...? ¡Nos quedéis ahí! ¡Agacháos! ¡Uuuuh! 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 Yo de la creo. Mientras que el gato... Vino, saltó de la ventana ahí. Y el tipo que me disparó en un medio de la cabeza... Ay, boludo. Vamos a esconderlos aca Si, si me dejase en paz voy a salir Uy son 3 personas, ojo Son 4 Podría salir rápido y meterme en el ascensor Ni siquiera eso me parece ya verdad Esa cosa es invencible Que se me ponga a tiro Me cargo al cabrón Ah, se van, se van, se van Easy bro Dale, mandalo, mandalo, mandalo ¿Te vas de vuelta? Ok Estación con conexiones a la galería Solomon La oficina del mariscal colonial No quiero pasar de vuelta Por eso de... ¿A dónde tengo que ir? Dime Ripley, estamos en la oficina del mariscal Gira a la derecha al subir las escaleras No tiene cérdida ¿No venís a recibirme? Sube de una vez, corto A la derecha A la derecha Fuck Fuck the marshals En serio hay gente aca No ha servido de nada Y ahora no topi Fuiste tú? Conseguiste poner en marcha el tránsito Bien Ah, bien, bien Hay gente, gente, ok Gente, ok Hola Yo ya estaba al cometer un tiro a todos Acá es ¿Cómo está Taylor? Estable No tardará en despertar Samuel se está... Se empieza a largar esto Has conseguido poner el tránsito en marcha Así que estamos en paz Ahora que sí Y Ricardo Preparando la siguiente jugada ¿Y Ricardo qué? Mira, estoy ocupado Tengo a Marlow en la celda Es indeseable que... ¿Dónde está la nave de Marlow? La anisidora La dejó en una órbita de estacionamiento Por el gigante gaseoso Ese que está hablando Cido no quiere darnos los códigos de mando Para traerla en automático A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese Ve a hablar con él Pero, pero... Habla con Marlow ¿Quién es Marlow? ¿Será este? Marlow ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley Trabajo para la compañía ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar Quiero saberlo todo Probando comunicación ¿Me recibes, Luis? Te oigo un poco mal, Marlow Pero me llega la señal Vamos con calma Quiero llegar a esa baliza de una pieza Si buscas una buena pieza, Foster Yo tengo una para ti aquí mismo Necesitaría un escáner para encontrarlas Me llamo into a la pieza La pieza es una pieza Y con la pieza es una pieza Con la pieza de una pieza Gracias por ver el video.